Uno de los equipos más populares de todo el país es el Club América, escuadra de jugadores que tiene tanto amor como odio, pero que no deja de demostrar que las habilidades en el campo de juego son las adecuadas para ganar encuentros. Hace poco el equipo quedó como campeón del torneo, y Emilio Azcárraga, fiel a su costumbre de premiar el rendimiento de las estrellas del club, decidió consentirlos con una jugosa cantidad de dinero. Lo anterior, según las declaraciones que realizó Miguel Herrera, el director técnico del Club América, para el programa de Adela Micha, la saga. El DT reveló que en años anteriores, el premio del Ejecutivo de Televisa para sus estrellas eran automóviles, pero que en esta ocasión prefirió darles dinero, ya que había impaciencia entre las filas de jugadores al no recibir sus autos a tiempo. Miguel Herrera declaró, Emilio dio un premio económico para repartir entre todos. El campeonato pasado nos dio coches a todos, pero fue un relajo porque no es fácil comprar 50 carros, se tardaban en entregarlos y los chavos empezaban a desesperarse. Asimismo, añadió que el dueño del club se enojó y por eso mejor dio dinero, a veces Emilio iba al club y a alguien se le ocurrió gritar, los coches, y se enojó. Sin duda, aunque en esta ocasión no fueron automóviles de lujo como en ediciones pasadas, seguramente los jugadores que lograron la victoria se llevaron a casa una excelente recompensa de parte de Emilio. Con información de TV Notas, Youtube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.